Para siempre quiero ser tu soldado y mensajero y en la tierra expresar tu pureza y tu paz Viajando en el mar de tu infinito amor Revelar a mis hermanos tu eterna esperanza Ven, reina divina, a entregarnos el mensaje de Dios Cura a las almas heridas que están distantes de su corazón Ven, rosa mística, sagrada arca de Dios Ruega por nosotros siempre Lleva a tus hijos ante Dios Do principio Para siempre quiero ser tu soldado y mensajero Y en la tierra expresar tu pureza y tu paz Viajando en el mar de tu infinito amor Revelar a mis hermanos tu eterna esperanza Ven, reina divina, a entregarnos el mensaje de Dios Cura a las almas heridas Que están distantes de su corazón Ven, rosa mística, sagrada arca de Dios Ruega por nosotros siempre Ruega por nosotros siempre Lleva a tus hijos ante Dios Ven, reina Ven, reina divina A entregarnos el mensaje de Dios A entregarnos el mensaje de Dios Ruega por nosotros siempre Ruega por nosotros siempre Lleva a tus hijos ante Dios Lleva a tus hijos ante Dios Lleva a tus hijos ante Dios Lleva a tus hijos ante Dios